Para preparar espagueti doria con verduras asadas necesitamos Un paquete de espagueti doria de 250 gramos Un pimentón rojo grande cortado en cuadros Un pimentón verde grande cortado en cuadros Dos calabacines medianos cortados en cuadros Diez tomates cortados en cuadros Dos dientes de ajo picados Dos cucharadas de orégano fresco seco Cinco cucharadas de aceite Sal y pimienta al gusto Para acompañar, lata de sardinas con limón Primero, cocinamos los espaguetis doria en abundante huevienda con sal Una cucharita de sal por cada 100 gramos de pasta En un litro de agua de 12 a 15 minutos Escurrimos Colocamos los pimentones, calabacines y tomates en una refractaria Agregamos el aceite, el ajo y condimentamos con orégano, sal y pimienta Llevamos la refractaria al horno durante 35 minutos a 300 grados revolviendo frecuentemente Agregamos los espaguetis doria a la refractaria y mezclamos Servimos y acompañamos con las sardinas Al he contemplado en los espaguetis de salida a la かza Tenis las modificaciones Cont吸 borjas 21 a 15 minutos a 38 minutos aningar Descantar소 Sol o asistió Forma Al hegemón Trame Descantar